La Iglesia Evangélica Apostólica en Nombre de Jesús A través del Comité de Misiones del Espíritu Nº 3 Presenta Queremos en este momento darles a conocer sobre las actividades desarrolladas en nuestro distrito en cuanto al Comité de Misiones. Gracias al Señor por las campañas de fortalecimiento que hemos podido lograr en este año 2017 para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Allí podemos notar un grupo de congregaciones que están, gracias al Señor, en diferentes lugares de nuestro distrito y estamos apoyándolas. Ellas pues en su mayoría son obras misioneras donde se está trabajando y sustentando pues al Pastor para que de esa manera la obra del Señor se siga desarrollando. También gracias al Señor se han dado seminarios de capacitación. Entre ellos pues hemos logrado fortalecer esta labor misionera en cuanto a esta capacitación en nuestro distrito. Gracias al Señor también hemos podido lograr apertura de nuevas obras las cuales aparecen allí en la pantalla. Gracias al Señor, Señor Jesús, recibe toda la gloria. Tenemos gracias al Señor también un proyecto denominado Mi Corazón en las Misiones. Esto consiste en un grupo de hermanos voluntarios que nos colaboran de una u otra manera para que la misión se desarrolle en nuestro amado distrito. El Pastor Jimmy Falcone está trabajando juntamente con los pastores en diferentes lugares de células. Gracias al Señor hemos podido tener un desarrollo y un crecimiento en cuanto al área de la respa. Somos pues uno de los primeros distritos que está avanzando en esta área tan importante en lo que se refiere a la misión. Que el Señor bendiga el trabajo de cada pastor y cada comité y congregación en general que trabajan en la refa. Gracias al Señor. 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 Gracias al Señor.